Gracias. Bueno, vamos a ver, yo antes de empezar hablando de mercados de capacidad quisiera un poco poner esto en contexto, en el sentido de que un mercado de capacidad, un mecanismo de capacidad en general, no es una seta o un añadido o un pegote que ponemos a un sistema de mercado con el que tenemos ahora, sino que es algo que tiene que estar integrado de una manera armónica y razonable. Entonces, si miramos los mercados y cómo está estructurado el mercado eléctrico en Europa, pues vemos que hay como tres patas. O sea, hay uno primero, un mercado de energía a granel, por llamarlo de alguna manera, en que tenemos una oferta, una demanda, es el mercado diario, los mercados intradiarios, los mercados a plazo. Tenemos mercados de flexibilidad, perdón, que son mercados en que en contraposición con el anterior hay solamente oferta y la demanda la pone el operador del sistema y esto es lo que nos pagan las reservas, lo que nos pagan los ajustes del sistema. Y finalmente, podemos tener o deberíamos tener mecanismos de suficiencia, adecuación en inglés, digo adecuación porque en ingeniería tiene un significado preciso y claro. Y eso es precisamente lo que nos da de alguna manera la capacidad que necesitamos para operar el sistema. Y estos mercados, estos mecanismos son también como los anteriores, mercados de un solo lado. Es alguien, el operador del sistema, el regulador, quien sea, quien establece cuál es el requerimiento de suficiencia y los agentes los que ofertan. Por cierto, cuando hablo de suficiencia, cuando hablo de los agentes, son los generadores por supuesto, también hay que hablar de las demandas flexibles y de otro tipo de agentes nuevos que acaban apareciendo. Como los generadores son los particulares y uno de más pues tira donde tira, pues puede que tenga un lapsus de vez en cuando, pero entiéndase, son todos ellos. Entonces, de nuevo, suficiencia es tener suficientes activos, que no me la den, de generación, de demanda flexible, en lo que sea, para evitar deslastres. Suficientes, por lo tanto, es capacidad, capacidad para que las luces no se apagan, ponemos aquí en Montjuic, dado que estamos aquí, pero es eso. Y el problema que tenemos en esto, como en todo, es que nunca hay bastante capacidad. O sea, nunca podemos asegurar que no va a pasar nada malo con fiabilidad del 100%. Tenemos que decidir qué fiabilidad queremos, cuánto hay bastante capacidad. Pero nunca lo abre bastante, en cierto modo. Bien, cuando uno explica estos mecanismos o estos mercados, hay un problema y es que no hay muchas cosas aparentemente análogas en el mundo en general. O sea, cuando alguien compra algo, aparentemente compra un bien, no compra la capacidad de hacer ese bien. Bueno, esto es más aparente que real. En el sentido, por ejemplo, no se piensen en un resort de estos veraniegos, ahí en la piscina, en verano. Bueno, si se van a este hotel en invierno, el precio es mucho más bajo que en verano. En invierno les estarán cobrando algo así como el coste variable. O sea, pues hay que pagar a las camareras, hay que pagar a los que están en la piscina dando las toallas, hay que pagar a la gente que está en recepción, si se consume algo hay que pagarlo, evidentemente. En verano, en verano es mucho más alto. ¿Qué se está pagando? ¿El coste variable es esto? No, de ninguna manera. Se está pagando también la capacidad. El hecho de que hay que pagar lo que ha sido construir el hotel, lo que ha sido poner la infraestructura necesaria. ¿Cómo se paga esto idealmente? Pues se va subiendo el precio en temporada alta hasta que la gente deja de ir. Y el punto óptimo, desde el punto de vista del dueño del hotel, es el precio tan suficientemente alto como para que se llene, pero que se llene justo. Bueno, esto, digamos, sería la teoría. Y lo único que quiero decir aquí es que esto es muy habitual y esta es la manera habitual de pagar la capacidad en casi todos los sectores económicos. En aviones pasa lo mismo. O sea, seguro que no han oído hablar de ningún pasajero de primera que le digan que hay overbooking. En turista puede pasar y depende del billete. O sea, estamos sentados en un avión de turista, dos asientos, el mismo asiento, todo igual. El uno cuesta el doble que el otro, el billete. ¿Por qué? Bueno, pues parte de la razón es que en un caso si hay overbooking te echan y en el otro no. Estás pagando también capacidad de alguna manera. Bueno, esto también se puede hacer, pues como he comentado anteriormente, esto también se puede hacer en los mercados de electricidad. Digamos, lo más parecido al hotel o al avión, por decirlo de alguna manera, son los mercados que se llaman solo de energía, energy only. Lo pongo entre comillas porque realmente no es solo energía. Entonces, ¿cómo se paga aquí la capacidad? Pues típicamente hay teoría, lo que dice la teoría académica es póngase un precio alto, que es el precio de escasez, en cual empieza a haber deslastre. Entonces los generadores cobrarán durante esas poquitas horas unos precios muy altos. Es análogo al precio de temporada alta en el hotel, lo que pasa que es muy poco frecuente, pero un precio muy elevado. Entonces, estos precios son elevados. Ponga allí un price cap de 1.500, porque esto es un precio habitual en Europa, pero si se mira a uno la literatura académica, por lo que uno se encuentra es que los precios de escasez realmente son mucho más elevados. Por ejemplo, recientemente el gobierno alemán publicó el famoso libro verde. Tiene varios documentos técnicos o dosieres asociados a este libro verde. Y en ellos sí que aparecen cifras de cuánto puede valer el precio de escasez en Alemania. Y estamos hablando de cifras del orden de los 15.000 euros por megavatio hora. El único mercado que de verdad funciona así, de esta manera, que es el mercado australiano, tiene también pagos de escasez de muchos miles de dólares australianos por megavatio hora. O sea, son precios altos. 1.500 es bajo. Estamos hablando de precios más altos que esto. Bien. Entonces, ¿es esto fácil o es esto deseable en todas las ocasiones? Pues a lo mejor no. Desde el punto de vista de un cliente individual, y ahora veré por qué un cliente individual realmente aquí no juega, pero desde el punto de vista de un cliente individual podría tener más sentido. Mire, yo no le voy a pagar esos 15.000 euros o lo que sea el día o la hora que haya un problema de escasez. Voy a pagar un seguro, una cantidad mucho más pequeña. Idealmente, lo que yo pago por ese seguro fijo todo el año debería ser en media algo parecido a lo que tendría que pagar si hubiese estos picos de escasez. Bueno, y eso exactamente es un mecanismo de capacidad. Es una especie de seguro. Es no pagar esos picos, digamos de golpe, una hora, es pagarlo de manera extendida a lo largo de todo el año. El dinero total que se recolecta con esto debería ser el mismo. El dinero va al quien provee la capacidad, naturalmente, a generadores, demanda flexible, quien quiera jugar a esto. Y entonces el problema o la discusión ahora es cómo se organizan estos mecanismos, estos mercados de capacidad. Bien, existen varias maneras de hacerlo. Hay varias formas de discusión ahora en Europa y hay varios mecanismos, de hecho, implementados en la práctica. Hay mecanismos que son subastas, como en Inglaterra. Hay mecanismos donde la responsabilidad cae en los comercializadores, como es el caso francés. En Inglaterra se parece a cosas que hay en el este de Estados Unidos, como en PJM. El mecanismo francés se parece más bien a cosas como hay en California y hay otras posibilidades. Pero lo importante es esto. Lo importante es que yo estoy pagando por un servicio que me están dando. Me estoy pagando por tener esa capacidad disponible cuando haga falta. Hay un elemento aquí regulatorio, en cualquier caso. O sea, ese price cap lo pone el regulador. ¿Por qué lo pone el regulador? Bueno, porque es muy difícil que lo pongan los clientes. Básicamente porque yo no puedo cortar a un cliente y no a su vecino de la puerta de al lado. Si no, a lo mejor podría pensarse algo. Y con los nuevos smart meters y esas tecnologías, a lo mejor en el futuro existen estas posibilidades. Hoy por hoy, tecnológicamente es muy difícil. Incluso desde un punto de vista más bien práctico, regulatorio y de política, a lo mejor tampoco es fácil. Digamos, en Europa también pagamos otras cosas que socializamos otras cosas. Las pagamos todos juntos que en principio podría hacerse separadamente, pero no lo hacemos. El seguro médico queda ser un caso más espectacular o más claro de esto. En contraposición a Estados Unidos, otros países anglosajones, que tienen sistemas mucho más de mercado para estas cosas. En cualquier caso, lo que estamos pagando aquí es un servicio, lo que se trata de pagar es un servicio. Bueno, ¿por qué? ¿Cuándo se ven estos como necesario o poco necesario? Bueno, un caso obvio, si no existen techos de precios, o si son muy altos, o si son 15.000, bueno, no para ti que haga falta. Este no es el caso en Europa porque los techos, ya digo, son relativamente bajos. 180 euros, por ejemplo, en España. Otra razón, bueno, que haya capacidad en exceso instalada. Esto pasa porque la capacidad sigue un ciclo, un ciclo de negocios, y bueno, pues hay veces donde hay exceso de capacidad instalada, y por lo tanto, pues no parece obvio, no parece deseable, no parece razonable decir, bueno, pues voy a pagar por esto que ya tengo demasiado. Vale. Puedo también tener una razón, que es que tengo interconexiones muy fuertes con los vecinos, y yo me fío de mis vecinos, que si yo, el caso de Dinamarca para mí es el caso paradigmático, o sea, tienen ahí un problema serio de capacidad, si miráramos al país en sí, pero bueno, por un lado están conectados al sistema nórdico, por otro lado están conectados a Alemania, pues mientras yo me pueda apoyar en mis vecinos, pues va todo bien. Vale. Esto claramente no es el caso español, aunque la interconexión, capacidad de interconexión, ya se ha comentado, es bastante pequeña. Y otra posibilidad es que si los precios, por la razón que sea, están altos, miren ustedes que el gas está muy alto, el petróleo está muy alto, el carbón está muy alto, bueno, cuando los precios son altos, en general la gente está feliz, y mira otras cosas. Esto ya no es así, esto ha cambiado, esto ya no tenemos esta situación en Europa en general, y en España en particular. A los gobiernos les gusta tener más bien precios bajos, y aunque no estén en la ley, la gente sí que se teme que el día que haya un precio alto va a venir alguien y va a bajar. Con lo cual, no es solamente el no tener el techo de precios, es además que el gobierno o el regulador tenga la credibilidad para mantenerlo, y esto me temo que no es el caso. Tenemos también un problema, no ahora mismo, pero que está apareciendo y es cada vez más relevante, de falta de capacidad de cierre de plantas, de plantas nucleares que se cierran, como en Alemania. Tenemos unidades no sostenibles económicamente, bueno, se han comentado antes que los precios del gas actual, los ciclos no ganan dinero, están perdiendo, entonces tenemos aquí un problema. De hecho, en España hay varios ciclos combinados que han pedido su cierre, y están esperando la autorización correspondiente, o sea que no es una entelequia. Tenemos el problema de las directivas europeas de emisiones, que también obligan a cerrar algunas plantas, salvo que se hagan inversiones muy cuantiosas. En fin, tenemos varios problemas con la capacidad. Y ciertamente los precios no son altos, ya se ha comparado con los precios son bajos, los precios de los combustibles están bajos, el precio del CO2 está por los suelos, entonces los precios de la electricidad no están altos. El precio de la electricidad es mayorista, otra cosa por supuesto es lo que paga el consumidor. Bien, pues hay, y esto me lleva a España, esto es una discusión un poco general, pero quisiera acabar un poquito hablando con España con tiempo de sobra. O sea que en fin, y es un poco, esto es un par de gráficas. La gráfica en el eje horizontal está en años, o sea se ve que el año final es el 2015, y esto indica el margen de capacidad que existe, el margen de capacidad que existe en España según ENSOE, la curva roja, ENSOE es decir, red eléctrica. Entonces, cero es el momento en que empezamos a tener déficit de capacidad, que esto según las previsiones de cierres que maneja red eléctrica podría estar hacia el año 2022. Esto es optimista por un problema que tenemos muy de corto plazo, y es la directiva de emisiones industriales, que puede forzar al cierre anticipado de casi 5.000 megavatios de plantas de carbón, si no se acometen las inversiones necesarias para, que requiere la directiva. Si esto ocurriera, estas plantas cerrarían anticipadamente, y los problemas de capacidad podrían ser, darse anteriormente, hacia el 2019 o así. O sea, de nuevo, cuando estamos pensando en mercados de capacidad, un mecanismo de capacidad, es cierto, que ahora mismo existe exceso de capacidad, es cierto también que no va a durar eternamente, y es posible, dependiendo de cómo se implemente estas directivas, que venga antes de lo que mucha gente anticipa. Entonces, simplemente que no es tarde, no podemos permitirnos esperar mucho tiempo hasta tener estos mecanismos de capacidad implementados. Porque una inversión, recuerdo, desde el momento que se piensa hasta que se hace, difícil es que pasen menos de tres años. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería comentar. Muy bien. Y creo que está recantado. No, no, hemos ganado una propina anterior. Muchas gracias. Muchas gracias.